Bienvenidos a recetas y más. Soy Heysel y hoy vamos a hacer un delicioso pollo al horno para celebrar en esta bella navidad o año nuevo. Así que bueno, empecemos. Para empezar vamos a tener un pollo entero, bien lavado, bien limpio. Y cuando digo limpio me refiero a quitarle toda la suciedad que queda en la parte de adentro. Tienes que limpiarlo muy bien. En este orificio que tú ves vamos a agregar dos mandarinas o naranjas si no tienes mandarinas y una cebolla cortada en cuatro. Esto hace que el pollo te agarre juguito por dentro con la mandarina y que con la cebolla se te mantenga húmedo, que no se te seque. Porque a veces pasa que cuando tú hornas tu pollo se te queda seco y no quieres eso, lo quieres tiernito, bien cocinado pero suavecito. Y tienes que asegurarte de amarrar en los piecitos para, no los piecitos, las patitas para que tus ingredientes no se salgan. Que el jugo se mantenga dentro de tu pollo para que te agarre un sabor muy muy rico. Y ahora que ya está amarradito, mira las patitas ya está listo. Ahora vamos con los ingredientes. Aquí tengo media taza de jugo de naranja, una cuchara y media de ajo en polvo, un tercio de canela en polvo, dos cucharas de consomé de pollo en polvo, tres cucharas de azúcar negra y cuchara y media de comino, también sal al gusto dependiendo del tamaño de tu pollo, una cuchara y media de pimiento rojo o paprika, una unza de salsa inglesa y media cuchara de cúrcuma o achiote. Estos ingredientes te los voy a dejar abajo en la cajita de descripción para que si le quieres checar, los cheques y los tengas listos. Así que bueno, vamos a mezclar todo muy bien, que agarre consistencia. Y esta mezcla que está aquí la vamos a usar en dos tandas, no la vamos a ocupar de una. La vamos a hacer que marinemos nuestro pollo dos veces para que quede riquísimo, para que en esta navidad lo disfrutes con tu familia. Así que bueno, ya el pollito está aquí y vamos a marinarlo. Lo que yo voy a hacer es que le voy a ir untando poco a poco para asegurarme de que tenga en todos los lugares, pero que también me quede la mitad para marinarlo la segunda vez. Como tú puedes ver, esto lo puedes hacer con una cuchara y después con una brocha. Pero si no tienes brocha, no te apures. Le haces con la cuchara, le haces con la mano, con lo que tú tengas. Aquí no necesitas hacer así toda ahí elegantona tipo chef, no. Tú dale tu marinada a tu pollo como tú puedas, con lo que tú tengas. Y yo lo estoy haciendo en este contenedor, pero no lo voy a hornar aquí. Nomás lo voy a dejar marinar unas horas. Te voy a enseñar un trucazo para que este pollo te quede doradito y no se te queme. Porque ya ves que a veces pasa que uno lo pone a hornar y sale todo negro. Así que mira, este pollo que está aquí, yo lo voy a cubrir con una cebolla. Mira, aquí yo corté dos cebollas y las corté así a lo ancho. Y con unos palillos voy a cubrir mi pollo con la cebolla y los palillos para sostener la cebolla. Así que tú cubre muy bien el pollo para que cuando lo pongas a hornar, el fuego se te haga que tu pollo se te cocine. Pero la cebolla evita que la piel se te queme. Cuando hagamos la segunda tanda de marinada, le vamos a quitar la cebolla. Ahorita lo que necesitamos es que nuestro pollo se cocine por lo menos un 60%. Así nos queda rico, cocinado, doradito, bello. Así un pollo al horno, pero bien guapetón. Así que bueno, tú cúbrele todo lo que tú puedas. Ahora, las alitas es muy difícil cubrirlas. Pero si tú encuentras la manera de ponerle un palillito por aquí, por allá, hazlo. Porque las alitas se te cocinan bien rápido. También otra opción que puedes hacer es que las puedes poner adentro. Así como encogiditas, como que estén escondiendo las alitas. Tú búscale la manera a tu pollo. Recuerda que al final lo vas a acomodar en el plato que lo vayas a servir a como tú quieras. Pero para mientras lo cocinas, ocupas que no se te queme. Así, mírala. Las pones así para adentro, toda guapetona. Así lo pones a hornar a 200 grados por una hora. Así luce después de una hora. La cebolla quemadas, pero el pollo intacto. Así que yo le voy a empezar a quitar los palillos. Y este pollo está cocinadito. No está totalmente. Pero lo bueno de aquí es que ya está bien avanzado. Y que la piel está intacta. Mira, no está quemada. Está preciosa. Así que bueno, le vamos a quitar todas las cebollas. Y nos vamos a asegurar que no quede ningún palillo. No le vayas a dejar un palillo ahí. Que se te vaya a olvidar y alguien se vaya a trabar. Así que bueno, una vez que le hayamos quitado todos los palillos y todas las cebollas. Le vamos a dar la última marinada. Mira qué bonito este pollo está. Ya agarró color. Ya está casi cocinado. Pero le vamos a dar una maquilladita para que quede bien hermoso. Bien guapetón. Así que le vamos a dar por acá con la brocha. Y como te digo, si no tienes brocha, no te apures. Dale con la mano. Ponte una bolsa o así. Lo único que sí, ten cuidado que tiene paprika. Tiene el pimentón rojo y luego te frotas el ojo y ya valiste. Así que bueno, hazle como yo. Si tienes una brocha y si no, con una cucharita. O te pones una... Si no tienes guantes, te pones una bolsita en la mano y ahí le vas echando. O tú búscale tu manera. Pero tú marina tu pollo muy bien. A darle todo, como dice, lo que quede. No dejes nada en el contenedor. Y vas a asegurarte también de que se te vaya adentro el juguito. Ahí en el orificio donde pusimos la cebolla y donde pusimos las mandarinas. Ahí para que caiga el juguito también y se junte con lo demás. Así que lo voy a cocinar por 200 grados una hora más. Y después de una hora, aquí está nuestro pollo. Bien rico, bien jugoso, bien dorado, bien cocinado y listo para hacerle una presentación bella. Este pollito está súper rico, así que bueno, le vamos a dar una presentación. Por lo menos yo se los voy a presentar. Y lo voy a colocar en un plato grande que tengo. Tú puedes utilizar lo que tú tengas. Y le voy a poner unas lechugas. Tú puedes adornarlo con pepino, con verdura, con papas hornadas. Puedes acompañarlo con lo que tú quieras o tengas. No te aguites, incluso con unas zanahorias hornadas. Quedan riquísimos. Y puedes ocupar el juguito que quedó abajo del pollo para hornar tus zanahorias. Así que vamos a poner el pollo. Y mira qué precioso. Queda riquísimo, se ve rico. Está de comerse ya. Y yo lo voy a adornar para que se vea así bien navideño con unas manzanas. Y también le voy a agregar unas uvitas. Porque al final recuerda que en Navidad y en Año Nuevo hay muchos lugares que se ocupa mucho la uva para pedir los 12 deseos sobre los 12 meses de Año Nuevo. Pero bueno, esta es opción tuya. Tú decóralo con lo que tú tengas o puedas. Así que aquí está mi receta. Gracias por mirarla. Gracias por probar mis recetas. Por regalarme un like. Por dejar un comentario. Cuéntame qué vas a hacer tú en Navidad. A ver si te copio la idea. Y me voy a despedir de ustedes deseándoles una bella Navidad. Un próspero Año Nuevo. Que Dios me los bendiga con mucha salud. Con mucho trabajo. Que lo demás no los conseguimos solitos. ¿Verdad? Porque pues somos gente trabajadora. Así que bueno, me despido. Se me cuidan. Besos. Un abrazo muy grande. Y feliz Navidad. Un abrazo. 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 Gracias por ver el video.